Bueno, pues estamos con Celia Gómez, gerente del Servicio Cántabro de Salud. ¿En qué va a consistir la colaboración con Raquel García en esta expedición al deporte? Bien, sí, la colaboración que hace el Servicio Cántabro de Salud en este caso es la aportación de material sanitario y medicamentos. La idea con la que han trabajado es que en el transcurso de la expedición van pasando por aldeas y van encontrándose lógicamente con población que puede tener alguna necesidad de ayuda médica. Ya nos explicaba que fundamentalmente en estas aldeas son chamanes el recurso que tienen para solucionar problemas. Entonces, teniendo en cuenta que la capacidad que tienen son las mochilas, pues llevan analgésicos fundamentalmente, algún antiinflamatorio, es decir, paracetamol, ibuprofeno, también colirio para los ojos, algún antibiótico también y un medicamento para el mal de altura. Es decir, lo que han considerado como lo básico de lo que pueden encontrar allí. Junto con eso, pues material sanitario de apósitos, material para curas, pues ahí también se encuentran con alguna situación así. Es decir, es que en aquello que puedan colaborar en ese camino desde el punto de vista sanitario, dado que hay un médico que va también acompañando, pues lo puedan aportar. Es una iniciativa positiva por parte del Servicio Cantabro de Salud, ¿no? Sí, nosotros sabemos que tenemos proyectos de cooperación ya, digamos, más establecidos con ONGs que van a otros países a hacer intervenciones quirúrgicas, a hacer consultas. En este caso es lo que cabe en la mochila, ¿no? Pero nos ha parecido, bueno, pues una magnífica idea, ¿no? Y para nosotros esa parte que es responsabilidad social por parte de nuestra organización es muy relevante, ¿no? Es importante. Son pequeñas aportaciones que tienen, en este caso y en los sitios por donde va a ir, mucho impacto, ¿no? Además, si va un médico en la expedición, como está contando, todavía mejor. Claro, sí, sí, efectivamente, ¿no? Porque va a poder también ver y valorar y, bueno, quizás en ese camino también podamos ver otras vías futuras de colaboración, ¿no? No son fáciles porque hacer esas alturas, ¿no? De 3.000 o 6.000 metros no son fáciles, pero bueno, siempre hay, son vías para explorar cómo podemos colaborar con esas personas. El material que ha contado Celia es el que básicamente se puede necesitar, ¿verdad? Sí, es el más básico. Digamos que es el que normalmente también solemos tener en, bueno, no todo, ¿no? Pero, pues el paracetamol, el ibuprofeno, como nos dice a veces los problemas son tan simples como un dolor de muelas, ¿no? O a veces una infección, ¿no? Por eso llevan también antibióticos porque puedan solucionar a veces estas pequeñas cosas que llevan en la mochila pueden solucionar un problema vital, ¿no? Para alguna de las personas que se encuentran. Muchísimas gracias, Celia. Gracias a ustedes.